El turismo es sin duda una de las nuevas actividades que vienen en este mundo que está cambiando tanto y que nadie sabe dónde termina el cambio, porque la velocidad de la revolución científico-técnica hace obsoleto hoy lo que se descubrió hace dos años. Pero lo que está seguro que va a salir es el turismo como servicio, que cada vez tiene mayor incidencia en el comportamiento del ser humano. Y San Juan y Córdoba son dos provincias que tienen sus encantos para ser receptora de turismo. Para que tengan una idea, nosotros tenemos 160.000 familias, 160.000 puestos de trabajo que genera el turismo en las diversas épocas del año. Es una economía regional central y yo estoy seguro que San Juan, junto a todas las economías regionales que tiene, el turismo va camino de la mano de Sergio a convertirse en una economía regional importante por el potencial que tiene San Juan y por la actitud amigable que tienen los habitantes de San Juan. Un orgullo de recibirlo en esta querida provincia, que tal cual vos definías, Juan, tiene una historia, un pasado que nos une desde lo académico, desde lo comercial, desde lo turístico también, claro, siendo esto una provincia con una actividad turística incipiente, pero que el Estado sanjuanino ha decidido ponerla con carácter de política de Estado. Firmar un convenio desde San Juan con la provincia de Córdoba y particularmente con un amigo personal, además de compañero, como es Juan, es como en términos futbolísticos, firmar un convenio con Messi. Así es que, Juan, muchísimas gracias en serio. Lo que ustedes han hecho por el turismo, lo que han vendido a la provincia, ha sido realmente inmejorable. Y nosotros también queremos seguir ese camino. ¡Gracias!